La primera nota la presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera y se viene con ritmo de chamamé. Nuevamente el Teatro Oficial Juan de Vera vistió sus mejores galas para recibir a los cultores del chamamé que se dieron cita en una nueva edición del Festival de Invierno 2014. A lo largo de tres noches se congregaron en el escenario selectos artistas que bien merecida tuvieron la actuación en el Teatro Vera. Creadores, maestros referentes, homenajes, nuevas tendencias, exquisitos instrumentistas y excelentes intérpretes que dignificaron el género que engalana a esta parte del país. María María, quiso la siesta ponerle un niño a su... Como cada año el festival presentó propuestas especiales y diferentes a las que podemos escuchar en otros encuentros. Los objetivos de este espacio en la edición 2014 se cumplieron con creces y son por un lado instalar el chamamé todo el año y en segundo lugar brindar un ámbito que el chamamé se merece. Tu casa, 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 tu casa